Si tienes hijos con una persona, debes aceptar que nunca, pero nunca podrás alejarte de esa persona. Él o ella, los padres o las madres de tus niños, son parte de tu vida por siempre. Ahora, eso es una tremenda mentira que muchas personas creen y esto no les deja avanzar. Siguen aferrados a esa relación, a esa persona o siguen teniendo relaciones con su ex a pesar de que él o ella ya están en otra relación. Simplemente porque son los padres o madres de sus niños. Quédate a ver este video porque hablaremos más de esta situación. Una de las preguntas que más me dejan en los videos sobre contacto cero es cómo aplicar contacto cero al papá de mis niños, a la mamá de mis niños. Tengo hijos con esta persona, no puedo aplicarle contacto cero, tengo que hablar con él o con ella. En cierta parte sí tienes que hablar con esta persona, pero debería ser solo si es un tema muy importante, una emergencia. Indudablemente cuando los niños son pequeños se necesita tener contacto con la otra persona para decirle el niño está enfermo, el niño necesita lo siguiente. Pero quiero que analices el precio que tienes que pagar por este tipo de colaboración. Y lamentablemente esta situación casi siempre recae en las mujeres porque ellas se quedan con los niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace cualquier mujer? Termina una relación, el hombre se sale de la casa, tiene un niño o dos niños y ella lo llama, le dice, oye, necesito esto para los niños, me tienes que mandar dinero, ¿cuándo vas a venir a verlo? Los niños te extrañan y este hombre va a visitar los niños, se acuesta con la mamá y se vuelve a ir. Y la mujer sigue ahí, sigue enganchada con esta persona sin poder avanzar. Y es por eso que me dejan ese comentario, ¿cómo alejarme de él si él tiene que visitar a los niños? Y hable de este tema en otros videos sobre el contacto cero, cómo superar una ruptura con alguien si tienes hijos con esta persona. Y resulta que lo primero que tienes que hacer es utilizar la ayuda de la ley, de la justicia. Y sé que muchas personas no van a querer hacerlo, pero este video es para informar cómo solucionar un problema. Tú quieres dejar de tener contacto con el papá o la mamá de tus niños, pues tienes que meter una demanda por pensiones y visitas. Así no vas a tener que estar implorando que te pase dinero, por favor, para los niños, porque estarás fijado por el juez. Indudablemente a veces muchos malos padres van a hacer la mala jugada de pasarte poco dinero, de inventarse que no tienen trabajo para no pasarte dinero. Pero en cualquiera de los casos que sea, las pensiones van a estar fijadas y tú no tienes que estar llamando para cobrarle. Porque por ley esta persona tiene que depositar y si no deposita se va a preso. En el tema de las visitas, es absurdo que tu expareja vaya a tu casa a visitar a los niños. Entra a tu casa, pasen un lindo día con los niños y tú ahí metido o metida con esta persona. Encima tú estás sufriendo por esta persona. Quieres apartarte de esta persona y no puedes, porque esta persona sigue en tu vida, pero ya no es tu pareja. En muchos casos, muchos hombres aprovechan de esta situación. Voy a ir a visitar a los niños y terminan teniendo sexo contigo. Si tú eres una mujer y así va a ser imposible que superes a tu ex si sigues acostándote con esta persona y siempre con el pretexto de los niños. Otra situación muy molesta es que el papá o la mamá está todos los días llamándote. ¿Me puedes pasar con el bebé? O sea, quiere que le pases por teléfono a un bebé de seis meses porque él o ella quieren hablar con el bebé. Esto es absurdo porque el bebé no se va a morir si no habla con su papá una semana, dos semanas o por teléfono. Ni siquiera conoce los teléfonos, ni siquiera habla a este bebé y el papá y la mamá quieren verlo. ¿Me puedes hacer una videollamada? ¿Me mandas una foto de él? ¿Y sabes qué están haciendo? Jodiéndote la vida. No te dejan avanzar porque tienes a alguien metido en tu vida que todos los días te llama para saber del niño. Por eso las pensiones y las visitas solucionan este problema. Fijando un día para que el papá o la mamá vayan y escúchame bien, busquen al niño. No entren a la casa a visitar o pasar un día de familia, busquen al niño. Y aquí viene un tema bastante problemático para muchos y muchas. Dirán, ¿el niño va a sufrir sin sus padres? No. Bueno, el niño mientras tenga cariño de ambos padres y no le falte nada, no va a sufrir. No importa que el papá esté por allá y la mamá por acá. Yo sé que lo ideal sería tener un hogar hermoso con la familia junta, pero si la relación fracasó, la relación fracasó. No se puede sacrificar una persona por el supuestamente, por la alegría del niño o de la niña. No existe eso. Los niños se adaptan y como dije en otros videos, en el mundo existen miles de miles de personas con padres separados. No son psicópatas, no tienen traumas, no pasa absolutamente nada. Cada uno tiene la vida que le toca y se adapta. Pero lo peor que puedes hacer es pensar que vas a tener un vínculo eterno con esta persona. No, tú tienes que cortar ese vínculo. El niño, tu hijo, si tiene un vínculo con su papá, con su mamá, tú no. Si tu relación terminó, lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona, superar esa ruptura, buscarte una nueva pareja, que es lo que cualquier persona hará. En otras palabras, me refiero a avanzar. No puedes quedarte estancado o estancada pensando que el papá o la mamá de los niños va a ser parte de tu vida. Y resulta que esta persona ya tiene nueva pareja, pero tú sigues pensando que no puedes dejarle porque es el papá o la mamá de los niños. Piensa muy bien en esta situación y no se trata de ser egoísta y de no pensar en tus hijos. Se trata de usar la lógica. Y es por eso que insisto que tienes que hacer el tema de las pensiones y visitas con un juez y así se acabará el asunto. Luego tienes que bloquear a esta persona porque no tienes que recibir estos mensajes. En realidad deberías de pedirle que no te llame, que deje de molestarte, pero es muy probable que lo siga haciendo y por eso siempre sugiero bloquear, aplicar contacto cero. Cuando el niño tenga dos años, le compras un celular. Porque los niños de ahora sí saben manejar los celulares desde que tienen un año. Un teléfono súper sencillo donde pueda recibir llamadas de su papá y su mamá. Cosa que el niño siempre va a estar en contacto con su mamá y su papá porque tienen un celular y a ti no te va a joder la vida. Si el niño necesita algo, el niño le va a decir papá necesito esto, mamá necesito lo otro y tú vas a vivir en paz. Y el día que realmente tengas que hablar con esa persona porque es un asunto de vida o muerte, pues le desbloqueas, le hablas y le dices hola quiero hablar contigo solamente por este asunto. Te hago notar que uno sí puede ser amigo de sus ex o de los papás de tus hijos, pero no después de una ruptura. Cuando pasa mucho tiempo, cuando pasan muchos años, la relación se enfría, uno se olvida de esa persona, el amor se acaba, cada uno tiene nueva pareja y ahí que uno puede tener una buena relación con esta persona, pero no después de una ruptura, no las primeras semanas, los primeros meses o el primer año porque tú todavía tienes a esta persona en tu mente. Te sigue doliendo el corazón, como se dice, porque no le has superado. Así que mi querido amigo o amiga, espero que esta explicación te ayude a aclarar de que sí puedes alejarte del papá o de la mamá de tus niños. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú mereces tener paz, mereces ser una persona feliz, vivir tu vida, volverte a enamorar, encontrar a alguien que te quiera de verdad, que te ama intensamente. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. y te dejo estos dos videos sugeridos.